Es un placer saludarles de nuevo, vamos a hacer el repaso del mes de mayo en los mercados financieros. Ha sido un mes que ha cerrado con bastante tranquilidad, tanto en el mercado de renta fija como en el mercado de renta variable. La bolsa mundial se anotaba una subida del 2,26% en euros, pero este dato hay que explicarlo, porque hay muchas diferencias a nivel de divisas, ha sido un mes en el que el dólar se ha apreciado fuertemente contra el euro, más de un 3% de subida, ha sido un mes en el que hay grandes diferencias regionales, la bolsa americana se anota una subida del 4%, la europea una caída del 3%, la bolsa japonesa se anota una subida de más del 5% y los mercados emergentes se anotan una subida alrededor del 1,5%. Esto cambia un poco la foto de las rentabilidades acumuladas en el año 2023. La bolsa americana se anota una subida de casi el 10% en el año 2023, la bolsa europea que empezó con muchos bríos el año se queda un pelín más rezagada y suma un 7% de rentabilidad en el año, la bolsa japonesa se destaca con una subida del más del 15%, pero hay que pegarle un bocado de un 5% por el efecto de la divisa y los mercados emergentes, gracias al resultado de mayo, salvan los muebles y se quedan en extremis en terreno positivo. Tenemos que bajar un escalón más en nuestro análisis y es que lo que estamos viendo es profundas diferencias a nivel sectorial y a nivel de estilos de inversión. Recordemos los perdedores del año 2022, la tecnología, los ganadores, la energía. Si miramos la foto del año 2023, tenemos absolutamente la foto contraria. El absoluto ganador del año 2023 está siendo la tecnología y el perdedor está siendo la energía. Y esto hace, por ejemplo, que cuando miramos al Nasdaq, que agrupa a las mayores compañías tecnológicas, estamos hablando de que el selectivo se anota una rentabilidad superior al 30% en el año después de haber subido más de un 10% en el mes de mayo. Y en el lado malo nos quedan los sectores cíclicos o los sectores más tradicionales, miramos al Dow Jones, por ejemplo, que pierde terreno en el año. Más de un 30% de diferencia de rentabilidad entre un estilo y otro. Tampoco seríamos fieles a la información de lo que está pasando si no buceáramos un poquito más. Y es que esto se concentra en unos poquitos nombres, como suelen decir The Winner Takes It All. Y es que las siete mayores compañías asociadas a la tecnología están teniendo un comportamiento espectacular. Los siete magníficos, a los que se les ha bautizado así, suben de media un 44% en el año. Bueno, si aislamos el efecto de estas siete compañías y nos quedamos con las 493 restantes del estándar Ampux 500, estaríamos hablando de que la bolsa americana no sube en el año, con lo cual es relevante apuntar este punto. ¿Qué está pasando para ver este comportamiento tan bueno de la tecnología? Bueno, pues el tema del año 2023 es la inteligencia artificial. Esto no surge evidentemente este año, pero podemos estar ante el punto de inflexión de la verdadera capacidad transformacional que tiene esta tecnología. Mucho interés por parte de los inversores, mucho interés por parte de los ejecutivos de las compañías y mucho premio en cuanto a revalorización de algunos nombres. Amazon, Microsoft, Google, Apple, Tesla, Meta y como no, NVIDIA, están liderando y están capitalizando todo el interés que está produciendo la inteligencia artificial. Merece la pena que dediquemos unos segundos a hablar de NVIDIA porque es probablemente uno de los temas del año. Esta compañía acaba de alcanzar la capitalización de un trillón de dólares, se convierte así en la quinta mayor compañía del mundo y es uno de los nombres que más se asocia ahora mismo al tema de la inteligencia artificial. Diseña y fabrica microprocesadores para videojuegos y para ordenadores, pero también está muy presente en todo lo que tiene que ver con ganar capacidad de computación. El día de la presentación de resultados y por hablar precisamente de estos temas, NVIDIA subió en una única sesión un 25% para que se hagan idea de la magnitud del movimiento es cómo ganar en un solo día la capitalización de una empresa como Nike, como Morgan Stanley o como Walt Disney. Estamos hablando verdaderamente de un interés brutal alrededor de todos estos temas. Lo que no es inteligencia artificial y no es tecnología está teniendo un comportamiento mucho más discreto. Sectores más tranquilos o de más calidad o incluso los sectores cíclicos se están quedando muy atrás. Pasando ahora al mercado de la renta fija, estamos viendo por fin una estabilización del mercado. Los tipos de interés, después de fluctuar con bastante fuerza, se están estabilizando. Alrededor del 3,6% los tipos a largo en Estados Unidos, alrededor del 2,2% los tipos a largo en Europa. ¿Por qué? Porque los mercados ya ven el principio del fin de la subida de tipos. Por lo menos ya son capaces de poner un número en el cual los bancos centrales van a parar. En Estados Unidos la duda está de si van a parar ya en el 5,25% o nos queda todavía una subida adicional. Y en Europa el mercado tiene perfectamente metabolizado que nos quedan dos o tres subidas de tipos adicionales. También estamos viendo cierta tranquilidad en los spreads de crédito de la deuda privada. Con lo cual, tranquilidad en general en el mercado de la renta fija. Ha habido un tema que ha dado un poco de guerra en el mes de mayo que ha sido el acuerdo alrededor del techo de deuda en Estados Unidos. Se ha resuelto exitosamente y le hemos dado patada para adelante una vez más. Metiéndonos ya en repasar nuestras carteras, bueno, pues ha sido un mes positivo. 0,2% arriba para el Avante Selección, 0,6% arriba para el Avante Bolsa. Selección se queda con una rentabilidad del 3,6% en el año. Avante Bolsa se acerca a una rentabilidad por fin ya del 7%, el 6,6% para ser exacto. Y ha sido un mes en el que hemos hecho bastantes movimientos. En la parte de renta fija hemos aprovechado ese repunte en la curva europea para comprar un poquito de duración en el Bund alemán, cuando tocó el nivel del 2,5%. Hemos descubierto un poquito de dólar que nos ha permitido estar un pelín más expuestos en un mes en el que ha sido muy positivo para la divisa americana. Hemos aprovechado que los niveles de volatilidad han vuelto a caer prácticamente a mínimos para reforzar nuestra estructura de coberturas en cartera. Y a nivel de posicionamiento hemos decidido vender la totalidad del Fondo Polar de Tecnología, subía prácticamente un 30% en cinco meses. No nos vamos de la renta variable, pero nos refugiamos en una estrategia más conservadora de empresas grandes que pagan dividendos muy estables. Nos gusta la tecnología, nos parece súper interesante todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, pero la realidad es que se ha producido un encarecimiento muy notable de los múltiplos a los que cotizan estas compañías. Y por prudencia preferimos aprovechar el buen resultado que hemos tenido en el conjunto del año y esperar a, bueno, pues probablemente ver unas valoraciones un poquito más atractivas. Todavía tenemos algunos retos en el año, bancos centrales, resultados empresariales, evolución de la economía, pero de momento, como se suele decir, so far so good, las cosas van razonablemente bien, estamos disfrutando del buen comportamiento de los mercados, ojalá siga así, pero les haremos el resumen puntual dentro de unas semanas. Un fuerte abrazo.